La Asociación de Desarrollo de Santiago de Palmares invita a la grandiosa Noche Bailable el próximo viernes 11 de diciembre en donde los discos de hace tanto serán los protagonistas. Este baile promete la mejor música de los 80s y 90s con un ambiente, sonido y juego de luces correspondiente a la época. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!